Sí, vamos a conectarnos Vamos a conectarnos Esto es una directa ahí para presentar Para un problemita que está surgiendo aquí Con una familia, entonces Omar Suárez Les va a explicar qué es lo que está pasando El periodista independiente de aquí de Pinar del Río Estamos aquí en la esquina de Gérrima Entonces les voy a explicar ahí rapidito Compartan, bueno, si no yo compartiré Porque hay que hacerlo rápido Bueno, por todo lo que ustedes saben Buenas tardes Aquí en este local Que sería la bodega Ubicada en la calle Gérrima Del reparto Villamil Acá, este local está en construcción Y entonces Estuvo por necesidades habitacionales Que penetrar en ella Una familia Es decir, la madre De dos pequeños niños Una de ellas, cardiópata La niña, cardiópata Y el otro niño Que aproximadamente tiene cuatro años de edad Con su madre Es decir, la madre de los niños Con la madre de ella Entonces El viernes pasado El viernes 25 Entraron hasta acá Intentaron entrar A la fuerza Violentando esta ventana Que ustedes van a ver aquí Violentando esta ventana Como la ven La clasuraron y todo Le metieron patas de cabra Para tratar de sacarlas A la fuerza de aquí Todo el pueblo Adyacente a la zona Intervino Y no pudieron hacerlo No pudieron sacarlas Porque el pueblo apoyó Este local Era destinado Para un dirigente Aquí en la provincia De Pinar del Río Juan Víctor Que es un dirigente Ya les digo Y que se quedó Con los 10 sacos de cemento Que habían destinado Para la construcción De este local Entonces Esta muchacha Está aquí adentro Con sus niños Humillándose Sabiendo bien Todo el pueblo aquí Que Según el régimen A partir del 1 de enero El 59 Se había abolido El desalojo en Cuba Desalojo en Cuba Hay lugares que Que han sido ocupados Por familias Por problemas habitacionales Y no las han sacado Dicho paso sea Dos campinterías Aquí colindantes Otra bodega Más hacia acá La casa de la millonaria También que era Salud mental También la ocupó Una familia Tampoco la sacaron Una bodega Que está Por esta calle Por esta misma calle Hacia acá También Ocuparon La familia Y no las han sacado ¿Por qué razón Quiere sacar A esta madre Con estos dos niños Pequeños aquí Para darle Este local A un dirigente Corrupto Aquí en la provincia De Pinar del Río Nos oponemos A esto A este abuso Arbitrario Nos oponemos Y entonces yo Como activista De los derechos humanos Defensor de los derechos humanos Periodista independiente Aquí en la provincia De Pinar del Río Estoy dándome apoyo A que este abuso Este atropello No suceda Para ustedes Periodista independiente Omar Suárez Campos Desde la provincia De Pinar del Río Muchas gracias Nada Eso es lo que está pasando Por aquí En la calle Jérrima Con una familia Ahí Omar Les dejó Todo el reportaje Y vamos a estar pendientes Porque vamos a estar Nosotros aquí Como defensores De los derechos humanos De aquí De la zona De Pinar del Río Patria y Vida Y seguimos conectados